En el agua hubo ya un deslizamiento y hay preocupación por lo que esto pueda significar más adelante, si esto puede seguir aumentando. Está Matías Gallego, justamente ahí, de la red de TVN de prensa, para darnos ese reporte. Matías, mira, ahí estamos viendo la imagen. Está clarísimo. Estábamos hablando justamente ahora, Matías. Es una remoción en masa. La saturación del suelo con agua es lo que lo produce. Matías, te escuchamos ahora. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Matías, así es la remoción de masa que se produjo hace tan solo horas y quedó captada también en las cámaras de TVN los que se están realizando ahora, porque esto no ha cesado, esto sigue en curso y de hecho se está desarrollando a cada instante. Ha bajado la magnitud, eso sí, de los deslizamientos a diferencia del primero del que fue considerable, ahora han sido de menor intensidad, pero sigue el peligro, el peligro es constante porque también en la cima, Pedro Guayipán, mostremos, por favor, arriba del todo hay estructuras de vivienda, no aparecer, serían no habitadas según los que no han indicado parte de carabineros, no al peligro, por ejemplo, afectación a personas, pero sin embargo, esta estructura... Pero hay una persona arriba. En cualquier momento podría caer. Oye, Matías, qué peligroso, mira la condición de las digas. Y veíamos más arriba una persona de naranjo, porque tú decías que las casas no están siendo habitadas, pero ahí vemos que arriba hay una persona, esto se va a intensificar en las próximas horas, deberían evacuar. Exacto, esa es la misma pregunta que nos hacemos nosotros, no se ha desarrollado, según lo que nos ha indicado carabineros, aún no se ha desarrollado una evacuación a ese sector en específico, eso sí, está la alerta, no está la alerta constante de que esto pueda ir empeorando. Y mira, justamente estoy con un vecino, un vecino que vio todo esto y que sintió el momento exacto en que ocurrió esto con un ruido realmente fuerte. ¿Usted cómo está, vecino? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Julio Garcés. Oye, cuénteme, usted vio acá al frente, usted sintió, me decía, delante, el momento exacto en cuando esto ocurrió. Sí, correcto, como bueno, a las seis, seis y un cuarto, sentimos un remesón así, ya ahí le dije a mi esposa, porque mi esposa me dijo, ¿qué pasó? Ah, se corrió algo, el cerro se corrió. Claro, y justamente me levanté y vine a observar, a mirar, y justamente aquí al frente de mi casa. El cerro más alto se había corrió el cerro. Mire, en la imagen realmente lo cuenta, vencemos un poquito más allá para tener mejor visión de este lugar. ¿Usted qué pensó en el momento de que vio esto? Me imagino que sintió un poco de temor, porque la imagen realmente es impactante. Correcto, correcto, porque existe el riesgo por parte de mi lado también que se pueda correr el cerro. Sí, pues, ¿van a evacuar por lo mismo en las próximas horas? Este es precisamente eso, mirar, observar, porque existe el riesgo también que por parte de mi lado se pueda correr el cerro, bueno, en la casa también. Mire, Mari, lo que pasa es que este es el lugar que está justo al frente. Esto está enrocado por abajo, pero a diferencia del cerro que está al frente, al menos él por ahora no corre peligro. A diferencia de las casas que sí están arriba, que sí estarían en evidente peligro. Pero este vecino también tiene miedo, porque me comentabas también que esto no había ocurrido antes, ¿no? Correctamente, para el terremoto sí ocurrió, pero fue poco lo que se deslizó al frente. Y por mi lado sí se hicieron una fisura, pero más allá no, pero ahora ya fue más. Es más todavía, esperemos que no siga porque el tiempo ya no va a seguir. Matías. Así es, y lo que pasa es que esto no ha cesado, porque hubo una remoción grande. Sí, si por favor nos puede mostrar la parte alta donde están estas casas que están en un riesgo inminente, podríamos decir, de caer. Y si el vecino nos puede relatar quiénes son las personas que viven arriba, si fueron evacuados, cuánta gente vive ahí, si están conscientes del riesgo que hay ahí. Oiga, cuénteme, me preguntan del estudio, ¿cuánta gente aproximadamente iba ya en las villas que están ahí arriba? Bueno, no sabía decirle, pero son unos vecinos que viven arriba ahí. Bueno, ahora en este momento hay otro vecino al lado que está mirando, que tiene más altura ahí el cerro, que también hay corre riesgo, porque ese cerro no puede venir abajo. Hay riesgo, ¿no? Usted que conoce más la zona aquí, hay un evidente riesgo, ¿no? Correcto, correcto. Oye, los vecinos de abajo también. Por lo tanto hay que estar atentos ahí, evaluando la situación. Es percibible perder lo material, pero no la vida. Exactamente. Bueno, ellos no han avanzado. ¿Cómo haría la cámara? Les cuento, compañeros, que no hay indicación de evacuar esa zona. Y mostremos, por favor, hay una persona justamente ahí, a solo escasos metros del lugar en donde ocurrió esta primera remoción en masa. Mostremos, por favor, más arriba, Pedro Guillipán. Eso. Para que tengamos imagen y también tomemos conciencia de lo importante que es evacuar los lugares que corren peligro. Decirle, ¿a usted cómo está? Yo, gracias a Dios, bien acá, pero preocupada igual por mis vecinos que viven a los 20 años. Es muy peligroso y muy grande lo que está aconteciendo acá. Hay niños, adultos mayores allá arriba. Abajo, que pueda caer el cerro ahí. También quiero mandarle un saludo a mi hijo, Rolando, que está en Antofagasta. Decirle que estoy bien. Gracias a Dios. Muy importante. Que nada ha pasado acá y esperando que nada más pueda acontecer porque estoy mirando que esto es mi hija que vive a la orilla del río. También ahí estoy en la expectativa de que pueda entrarle el agua a la casa. Daniel, ¿te escuchas? Sí, de hecho, estamos viendo ahí esa segunda construcción, la que queda más a la derecha, desde la perspectiva que tenemos nosotros. Me da la sensación que ya hay unas maderas que están al aire. O sea, eso está firmado por el techo, básicamente, porque me da la sensación. El lado pareciera que colapsó ya. A ver si el amigo puede cerrar un poco ahí sobre esa segunda construcción. Y la señora. Da la sensación que ya está en el aire. Está colgando literalmente. Está colgando literalmente. Matías, y a ver si la vecina te puede decir, y queremos saber la opinión de Genaro, el riesgo de los vecinos, pero a ver si te puede decir si hay adultos mayores, niños viviendo allá arriba. Está en el aire, mira. Nos pregunta también desde el estudio si hay adultos mayores, niños que vivían allá arriba. ¿Cuánta gente aproximadamente vive ahí? ¿Arriba ahí? Sí. Yo creo que adultos mayores deben estar más adentro allá, porque ahí no. Ah, ya. Pero igual es peligro, porque hay niños igual también. Hay niños. Pero adultos mayores yo creo que no hay en ese lado de arriba. Eso se va a caer, ¿eh? Ahora o más rato se va a caer. Les cuento que esa estructura, según lo que nos ha indicado la autoridad, sí, estamos muy atentos, porque en cualquier momento esto podría caer. Esto ya se desprendió un poco la madera. De hecho, si se puede ver, si abrimos un poquito más al plano, Pedro, hacia abajo, se ve que hay madera. Y esas maderas son justamente de esta estructura que comenzaron a caer cuando comenzó esta remoción en masa. Es realmente sorprendente lo que ha ocurrido y nos extraña también a nosotros que no haya comenzado una evacuación. Matías. Con fuerte lluvia. Sí, queremos ir con los vecinos que tú estás inmediatamente, pero es que quiero sumar a Genaro Arriagada, que asiente y se puede caer en cualquier momento. Partió la lluvia fuerte, lo vemos. Genaro Cuadro, perdón. Genaro, para que nos des tu opinión de esta situación. No, dos cosas importantes que dijo, creo que don Julio, que estaba ahí uno de los vecinos. Atento a las fisuras que se producen en el terreno, que estén atentos a ese tipo de situaciones, porque efectivamente esa es como la primera señal de que efectivamente hay una separación en el relieve. Que se abra la tierra. Y que empieza efectivamente a moverse. Entonces, estar atento a eso, estar atento efectivamente en este caso de esa casa abalconada, que ya ha estado fundada precisamente en el cerro, pero que perdió totalmente las fundaciones, por consiguiente eso puede caerse en cualquier momento. Y tercera cosa, solo tercera cosa, algo que decía Mari, que es atento también las casas de abajo, porque efectivamente esto trae consecuencias. Entender la remoción de masa, en esa imagen que veíamos antes, como si hubiesen sacado una longita al cerro, a ese morro que se ve ahí. Exactamente. Simplemente por gravedad, producto de que se ha licuado el suelo, ese terreno cede, pierde su estructura morfológica y arrastra todo lo que tiene ahí. Mirá, claro, ahí en el centro de la imagen se ve una reja que ya cayó y está apoyada en ese pilar, que está justo lo que está en el centro. Está en el aire. Más hacia donde está el logo TVN, usted verá que hay otra situación que también está flotando y dentro se ve la tierra, eso al parecer era como un galpón. Eso está afirmado básicamente en la estructura del techo. En la estructura del resto de la casa, exactamente. Pero eso de continuar la lluvia y el viento como está, que se alcanza a apreciar en la imagen también, va a seguir. Mirá, al otro lado se ve también que hay como una caída de agua más fuerte, que erosiona también el terreno. O sea, esto es inminente, me parece a mí. Y si queda ahí, y si no se llega a caer solo, va a haber que botarlo. Va a haber que demolerlo, efectivamente, y tomar esas precauciones, probablemente ya más en seco, esa casa efectivamente va a haber que demolerla. Pero nosotros estamos viendo a una persona ahí, la estamos viendo a esa persona de naranjo, una mujer, se ve claramente. No logramos distinguir. Sí, debería haber evacuado ya esa persona y también las casas de abajo. No lo sabemos porque yo no logro distinguir detrás de los árboles cómo es la forma del cerro para saber si esa casa está realmente bien anclada al cerro o no. Pero es evidente que hay preocupación y que están ellos mismos monitoreando lo que está ocurriendo, que yo creo que a eso se debe su presencia en el balcón. Porque eso es lo que hay que hacer en este tipo de casos, estar atento, monitoreando estos lugares que pueden partir con pequeñas remociones y que pueden seguir también. Por si fuera poco, tenemos tendido eléctrico abajo, mira. Y casa. Y casa, y casa. Están las casas al otro lado y está el tendido eléctrico que también, o sea, es como todo el escenario, es como todo lo que no debería ser un cóctel perfecto. Exactamente. Ahí está llegando, bueno, pero ese vehículo viene a recoger el material, no sé. No, y vemos maquinaria pesada trabajando ahí, o sea, está despejando la calle, pero no puede hacer nada frente a si se viene un aludo, no. Para uno de los elementos de la zona de catástrofe es justamente eso, activar plata, recursos y trato directo entre Senapred y, por ejemplo, la maquinaria pesada para que puedan remover, que es muy necesario. Lo mismo los municipios y los ministerios que han facultado para efectivamente tomar acciones mucho más veloces y más rápidas de las que habitualmente el sistema público tiene muchos resguardos para que nadie gaste la plata en otra cosa. Entonces, este es el momento en donde ese tipo de medidas sirven mucho para anticiparse. Sí, pues es lo que hemos dicho siempre. Compañeros, ¿sí? ¿Había una persona en la zona que se va a derrumbar? Sí, pues era lo que estábamos viendo esa... Ahí es la casa... Ah, otra vez. Está ahí adentro. Compañeros, lo que pasa es que la casa que está ahí al borde de caer, hay una persona adentro de la casa. Qué responsable. Está, al parecer, sacando, no sé, no logro bien si son cortinas, no sé, pero de repente se asoma y está ahí justo en la viga, digamos, en el poste que está rodando. Ya sea los dueños de casa, sea un curioso, o sea, no sé, quien sea, o no han dimensionado el riesgo o qué, pero es sumamente irresponsable. Mira, si ahí se alcanza a apreciar a la persona que está adentro. Es un riesgo innecesario estar ahí en ese lugar. ¿Esta vez? Sí, es un riesgo innecesario estar en ese lugar en este momento. De verdad... Eso en cualquier momento podría ser, ¿no? Sal de ahí. Acá se ve que está muy blando el terreno. Y no, mira, pero por favor, a ver, cuéntame tú, porque en la imagen se ve evidentemente una lluvia que se ve intensa. Torrencial. Sí, así es, mira, hay una lluvia torrencial hasta ahora, no ha cesado, ¿ah? Lleva más o menos una hora de esta forma la lluvia. Y ahí, gente ahí, el terreno está muy blando porque sigue cayendo y sigue cayendo el barro. De hecho, en la mañana, les cuento que estábamos en vivo para la señal 24 horas y a los pies de nosotros, nosotros habíamos estado un poco más cerca de los pies, hubo una remoción de masas. A los pies de nosotros debimos correr. O sea, de esa peligrosidad estamos hablando. Y de hecho, sigue transitando vehículos, siguen transitando personas y esto puede ser muy peligroso. El viento es fuerte. Decaer la tierra encima de alguien, exacto, es muy peligroso. Nosotros entendemos que debería estarse evacuando, nosotros no somos especialistas en el tema, pero según la vista, la panorámica que tenemos acá y el análisis que hemos hecho junto a los vecinos, es muy peligroso porque vemos que también que están los postes en el aire y esto podría evidentemente caer en cualquier momento. Y esa es la preocupación que tenemos nosotros también, los vecinos, y esperamos también que las autoridades tomen decisión en el asunto, analicen la situación y puedan tomar las medidas correspondientes. ¿Llamaron a las autoridades? ¿Tienes información si es que están monitoreando este sector, si es que están viendo para ver si las personas tienen que evacuar? Mira, en la mañana nosotros muy temprano llegamos a este lugar, apenas se reportó este hecho y carabineros estaban analizando. Primero se veían viviendas porque con la luz de la noche no se lograba ver si había en casa arriba. Y ahí otra vez está la persona y se ve claramente la cabeza de ella en la ventana, Pedro, se puede enfocarla directamente. Qué riesgo más grande, innecesario. Ahí está, ¿eh? ¿Para qué? Y ahí está. Y la autoridad estaba analizando, primero se habían viviendas, ya al ver que habían estructuras, ahí comenzaron a constatar si estaban habitadas. Y desde ahí la conclusión que llegó a carabineros es que no estaban habitadas, por lo cual no había riesgo y necesidad de evacuar inmediatamente. Nosotros le preguntamos a carabineros si había evacuación en curso, nos indicaron en reiteradas ocasiones que eso no era necesario. Me imagino que ahora a luz del día de ver este escenario, esto puede ser obviamente necesario porque ya vemos que hay gente que está transitando al interior de esta estructura que sea o no vivienda, sea bodega, sea una vivienda habitada o no, hay un riesgo inminente y la gente evidentemente no tendría que estar dentro de esta casa, ¿no? No, evidentemente no debería estar nadie en ese lugar. O sea, esta es una conducta de riesgo. Exactamente. Insistimos, sean los dueños de casa, sea un vecino, sea la prensa, sea quien sea, es una conducta de riesgo innecesaria. Innecesaria. La cantidad de agua que está cayendo, Iván, y esto va a ser más complejo, usted decía, de las tres de la tarde en adelante, pero si hasta ahora está lloviendo con estas características, imagínese lo que pueda pasar más adelante. Sí, pues podríamos, Matías, también tratar de hablar con la casa que hay abajo, justo abajo de las que estamos viendo, porque esas casas, claro, puede parecer que no corren peligro, y aquí lo decía Genaro, obviamente si es que hay un derrumbe, puede caer encima de esas casas que hay justo en la esquinita. Yo agregaría además una cosa. Sí, exacto. Nosotros hemos intentado pasar para allá. Sí, lo escucho. No, ok, ojo porque esto lo estamos viendo hoy día con la luz del día. Un problema mucho más grave es cuando efectivamente estas precipitaciones se prolonguen y sus efectos los tengamos que vivir durante la noche, en donde nadie ve lo que está ocurriendo, lo que está pasando, y eso aumenta los riesgos precisamente para la población. Piensa que la mayoría de las veces, cuando ocurren estos derrumbes durante la noche, las personas están dormidas, simplemente sienten el ruido giganteco, el entorno de cómo cae, entonces, eso es otra precaución que hay que tomar de aquí a las próximas horas. Pregúntenos si llamaron a la... Era que viene otro sistema para el domingo. Exactamente. Además, a pesar de que es más débil, pero obviamente sigue siendo complejo. Sí, pues no da tregua. Matías, seguimos contigo, a ver si le puedes preguntar ahí a los vecinos. ¿Se han hablado con alguna autoridad? ¿Y cómo se llama ese sector? Sí, claro. Mire, lo último para decir lo último sobre este... ¿Cómo se llama este sector? Cuéntanos, por favor. General. A la MEDA 06 y acá. ¿Perdón? A la MEDA. Bien, este sector a la MEDA, ¿no? A la MEDA. Lo último para decir sobre la gente. ¿Están tomando fotografías? Ah, están tomando fotografías. Eso están haciendo ahora. Esa es la necesidad que tienen para estar ahí. Ahí, así que, bueno, ahí tendrán que evaluar ellos las conductas de riego que están tomando. Vecino, ¿usted se ha comunicado con alguna autoridad? ¿Le han dicho que tienen que evacuar o sus vecinos han debido evacuar la zona? No. Ninguna autoridad se ha acercado acá, subido arriba, a decir algo por el estilo. Nada. Nada. Y solo decirle a la comunidad aquí que los cuidemos, que no los metamos, si hay riesgo, que cuidarse nomás, porque no podemos hacer nada contra la naturaleza. Así es. ¿Entonces no ha venido el carabinero, el alcalde, se le aprede a nadie? Nadie ha subido acá a mi casa. No sé, al frente tampoco he visto a nadie. No ha venido ninguna autoridad. Bueno, él ha estado todo el día aquí, ha estado viviendo sorprendido también esta situación donde sigue corriendo barro. Y claro, lo que decía la Mari, muy importante, las casas que están abajo también pueden evidentemente correr peligro. Y no hay, lo que sí hay es el límite para que los autos no sigan pasando. Hay un corte de camino, pero no hay un corte peatonal. Ojo con eso. La gente puede pasar. De hecho, en la mañana cuando estábamos reporteando esto, veíamos que gente pasaba por al lado, miraba la rama, miraba hacia arriba y podía pasar perfectamente. Carabineros no tenían la ruta cortada. La gente peatonalmente podía pasar, porque hacia allá también está el consultorio de la comuna. Por eso ellos querían pasar muy temprano en la mañana cuando se había producido, o se había registrado este fenómeno. Pero bueno, es la situación actual. Nosotros estamos esperando, también estamos consultando a las autoridades si se va a tomar determinaciones de acuerdo a lo que está ocurriendo ahí arriba. Es lo que uno esperaría, Matías. A la gente que está ahí. Y si las autoridades no le dicen que lo hagan ellos. Genaro quiere agregar algo, Matías, vamos al tiro contigo. Ojo porque es importante que se despeje esa vía por lo que acaba de decir Matías. Porque si hay equipamiento crítico al otro lado y las personas tienen que poder ocuparlo, en este caso la posta, el SAM o el CEFAM. Que son infraestructuras que se utilizan en estos casos. Se vuelve relevante despejar la vía para que efectivamente haya por lo menos tránsito normal, peatonal, en caso de emergencia, tanto de las autoridades como de las personas. Así que para que no minimicemos lo que sí se hace. Porque sí se hace eso porque si efectivamente es una vía para poder acceder a un servicio crítico, es importante que esté despejada y operativa para los distintos vehículos. Vamos a retomar con Matías en un instante. Gracias Matías. Nos vemos a otro sector.